Mi gente, hoy me voy a hacer un tatuaje, me voy a hacer un tatuaje ahí mismo, vamos a ver lo que Hugo me dice, voy a coger pan de Hugo, vamos a ver como él se pone, y ustedes saben que él se pone, ni hay que hablar mucho, me voy a hacer un tatuaje ahí, y vamos a ver lo que él me dice. El Instagram, el Instagram, el Instagram, el Instagram mío, ellos están claros, llevan tatuaje aquí, enfoca el loco, yo ustedes saben mi gente, si vienen aquí, y dicen Leo G no jugo el descuento, no verdad, ellos saben, tienen un descuento real, mira vos, cuando este loco se haga este tatuaje. Dale un par de minutos que se seque, y ahora vamos a dar la real puya, ¿sí o qué, mía? Puya. Dale un platico ahí que seque, jeve. Y tú estás empezando relajando, di que chicha, di que no le gustan los tatuajes, tú eras, tú eras. Dale el par, que te va a llenar. Di la fecha tú mismo, di la fecha, di la fecha tú mismo, del día que estás. Cuando yo irte mayor, cuando yo irte mayor, porque ahora mismo tú sabes. Di la fecha tú mismo. Yo no me voy a hacer tatuajes nunca en la vida. Ok, ya eso que diablo, ya. Tú estás aquí cogiendo algún tico. Mira esto, de la máquina, cambiamos para esto. Wow. No hay puya ahí, no te asustes, muchacho. No te la agujas, no te la agujas. No, yo se la saqué. No hay que limpiarlo. Ay, Dios mío. Oye, conmigo no hables. No, 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 conmigo no hables. ¿Por qué? Conmigo no hables, por favor. ¿Qué? Conmigo no hables, conmigo no hables mucho. Vámonos. Conmigo no hables mucho. Conmigo no hables mucho. Conmigo no hables mucho. Otro idiota más que se suma a la lista. ¿De qué? Usted es uno más que se sumó a la lista. ¿De qué? De marcarse su cuerpo. Y respeto lo que se lo dañen hecho. Puede ser quien sea que se ponga, el que se marca su cuerpo es un estúpido. Y respeto al que se lo hace porque su cuerpo, problema de él, que el cuerpo es un templo de Dios. ¡Coño, pero que tú eres un estúpido, hermano! ¿Por qué? Ya, 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 ya. Vamos a ver poco. Ya, yo me lo hice, mi tatuaje, ya. Déjame quieto. Vamos a ver poco tú y yo, para que lo sepas. Ponte un par de arete ahora. Eso es lo que te falta. Yo quise llamarte para enseñarte mi tatuaje, pero tú no tenés nada. Me hiciste mover de mi casa. Yo te he compartido con mi familia, con mi esposa. La cuñita, que tenía unos quipios, una vaina, para tú me enseñarme esa mierda a mí. Sí. Mira. O sea, yo quiero saber de tu maldito cerebro. Dime. ¿Qué? Pero ¿cómo que tú le has pintado de tu cuerpo, muchacho? Si fuimos a Yonky y la vi, toda la mierda que yo hablé, diciendo que tú eres un muchachito sano, limpio, que no usas varetes, no tienes tatuajes, no jodías con uca. Pero es que se ve heavy. Mira qué duro se ve. Dile la verdad. Dile la verdad. Dile la verdad. Mira, mira, mira. Mira, y de lejos es que se ve duro. De lejos. Mírenme, mi gente, diga la verdad. Mira, a mí no me enseñe esa mierda, brother. Mira. Quiero que tú me dices un trompón en el brazo. Aunque te duela, a mí no me importa que te duela. Mira. No, no me tope, que me duele, de verdad. A mí no me importa que te duela. Que no me den el brazo. A mí no me importa que te duela. No me den el brazo. Te desmochaste el brazo, coño, güey. Ese brazo vale más. De ahí para abajo. De ahí para arriba. Que de ahí para abajo. Que no me toque el brazo, que me duele. Para que lo sepa, men. Oye. El que se pita su cuerpo es un estúpido, coño. Y respetando que lo haga, mierda. Su cuerpo no, ya. ¿Tú quieres decir estúpido a mí? Sí, tú es un estúpido. Tú te tienes que hacer un par de tatuajes también. Venga, me lo ven. Tú te verías heavy con un par de tatuajes. No es que tú te quedas para llevarte a tu casa. Yo no quiero hablar mucho contigo. Yo no quiero hablar mucho contigo. ¿Por qué? Porque no voy a hablar mucho contigo. Pero ¿qué por qué? Estás en media ahí, compadre. Yo sé que mucha... Oye. Mucha gente... Mucha gente no está de acuerdo conmigo. Pero yo no sé, brother. Hoy en día el 90% está tatuado. De los seres humanos en esta tierra. Y yo soy parte del 90%. Yo creo que de los 40 para abajo, si no me equivoco. Tiene una mierda puesta en su cuerpo. Pero mire, este es más heavy que hay. Y usted acaba de entrar al grupo. ¿Qué te media ahí? ¡Aaah! ¿Qué te media? A mí no me importa que te duela. ¡Diablo! ¡Más! Más te tuvo que doliar a ti cuando tú estabas metido hasta la aguja. ¿No te dolió más esa mierda? Claro. Eso sí duele. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo de Dios. Por eso. Y yo tengo un tatuaje también. Yo no sé, brother. Y yo no me jodí. No, está bien. No te apuras. Hay que ver en el juicio. ¿Qué juicio? A ver, ¿entonces tú no crees en Dios? Oh. Sí. Ah, pues Dios no te manda que te tatúes. ¿Por qué? Porque tú no te puedes marcar tu cuerpo, coño. Pero tú eres heavy. Tú eres chivo. Mira qué heavy. Pero tú eres todo. Tú eres un caballo. Porque tienes envidia. Me estampate. Esto es una estampa. Tú quisieras tener un tatuaje. Sí. Tú, tú. Hazte un tatuaje. Hazte un tatuaje. Hazte un tatuaje. Yo se no me puse un tatuaje. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo se no me puse un tatuaje. ¿A dónde? A dónde. Yo se no me puse un tatuaje. Coño, la verdad que tú muchachos de ahora, coño. Mucho duraste tú, me va a ponerte una mierda en tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ay, yo negocio. Tú, tú es el mundo. Mira, 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 mira. Mira esa que va ahí. Mira esa que va ahí. Mira, no me pongas la mano a mí. A mí no me pongas la... Tú eres... ¡No! Yo te me di ahí, te dije. Me dolió. Yo te me di ahí, te dije. Tú eres brutísimo. ¿Cómo tú me vas a dar ahí? A mí no me pongas la mano, señor, por favor. Diablo. Señor Jerry, a mí no me pongas la mano, yo. Oye, me tienen loco la mujer en la calle, hablándome de ti. Yo no tengo que ver con esa vaina. Yo le voy a dar tu número para que te llamen. A mí que no me hablen de eso. A mí no, a mí no le de el número mío a nadie. Yo le voy a dar tu whatsapp para que te tiren. El señor ni se ríe. Pero no te gustó el tatuaje, dile la verdad. Yo no te digo que yo empecé los tatuajes, tu amor. No me misiones más tatuajes a mí, coño. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, no jodas? ¿Cómo que por qué? A mí no me misiones tatuajes, brother. Quité de media ahí. Mira qué duro, mira qué heavy. Yo, mira. Hasta el día, hasta el año que yo nací, tienes. Oye, yo te voy a decir. ¿Cuánto fue que tú pagaste por esa mierda? $750. Tú vas a tener que pagar yo no sé cuánto para que te lo quite. Si tú quieres seguir andando conmigo. Porque tú no vas a andar contigo con tatuajes. ¿Por qué? Porque no me da la maldita gana, coñazo, andar contigo con tatuajes. Porque tú eres un buen pendado que te hiciste un maldito de tatuajes, coñazo. Te voy a dejar aquí, estás soltado. Estás suelto, bye bye. Ya lo sabes. Pero tú a mí tienes que estar sin esa mierda, brother, puesta. ¿Pero qué por qué? Porque sí, porque dije yo que sí. Porque eso es así, quítate esta mierda. Le hablamos mierda, coño, en Junker. Y viene este marichoncito, coño. A pintar de su cuerpo, no joder, usted está loco, coño. Ustedes en media ahí. Ustedes en media de pesería aquí, vaya, oye. Oye, oye, papeate, brother. Papeate con tatuajes, abre ahí, que esa mierda no quiere, abre ahora. Date rápido, tú le acabas de bajar tu vaina, tu pechuga esa. La patineta. Oye, te estoy ahí con esa mierda, te digo. ¿Quieres que te echele a... No, 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 no. No me le eche agua, míralo nada más. ¿Quieres que te le eche agua? No me le eche agua, no me le eche agua, no me le eche agua. No me le eche agua, no me le eche... Tú sabes lo que duele eso, por ahora mismo que yo me lo hice. Yo no sé, te voy a bajar, te voy a bajar, te voy a bajar. Coño, ¿qué tú te me digas ahí, por favor? Sáltame del carro. Sáltame del carro. Para, 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 no me eche agua. No me eche agua. Sáltame del carro, por favor. Pero que, ¿por qué? Loco, loco, por favor, salta del carro. Ven que usa tu patineta que me voy. Mira, abrió la vaina, vete. Please. Go, man, que me está esperando mi esposa. ¡Muévete! Oye, tú me hiciste salir de mi casa para ver esa mierda. Sí. ¿No te gustó? No, no me gustó, Henry. Permiso. Oye, loco, permiso. Mierda, pero... Hay que mojarlo, para que te vaya. No me eche agua, no me eche agua, no me eche agua. Oye, loco, vete a medir. No me eche agua. Vete a medir ahí con ese tipo. ¡Que no me eche agua! ¡Para afuera, para afuera! ¡No me eche agua! ¡No me eche agua! ¡Que me duele! ¡Que me deje ahí, coño, con esa mierda! Estúpido viejo, man. Esa barra para ti todavía ahí, que me quiero oír. Mira, ya tengo que calor. Yo me acabo de abrir ahora mismo. Y continuo con eso. Loco, yo no puedo juntar contigo. No, 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 no podemos juntarnos, ¿no? Es una broma. Tú oíste, yo no estoy pintado de verdad, esto es falso. Yo, y si hace esto... Es una broma. Yo no estoy pintado. Es mentira. Yo me lo imaginé muchas veces, pero dije, coño, por él se atreve, él no puede ser loco, porque al mundo no se pueden poner tatuajes. Y si el tipo, el tatuador lo hizo, se va a meter en un lío, porque yo no me voy a callar con eso. O tú no me voy a quedar hasta aquí. Yo hace un like. Hablando de ese tatuaje. Pues yo estaba esperando, bueno, yo decía, no puede, tiene que ser mentira. Déjame llevarlo personalmente, a veces es verdad que está tatuado. Es verdad, mira. ¡Coño! Pero yo no te voy a decir. Si hay una mierda a mí que me quieran poner la mano en la cabeza, me voy a poner la mano en la cabeza, oíste. No me pongan la mano en mi cabeza, por favor, oíste. Échate para allá. ¿Pero qué? ¿Por qué no te hace línea en la cabeza? Esa es mi cabeza, men. Tú no deberías hacerte línea en la cabeza. ¿Por qué no? Porque no se ve bien. ¿Cómo que no se ve bien? Mira, ese de... A mi esposa le gusta. Oiga, dí que a mi esposa le gusta. Hombre, mira cómo estás. Dios, nunca en la vida me voy a hacer un tatuaje de verdad. Nunca. ¿Sabes lo que te sale? Esta broma me salió a mí y fue. Mira toda la lucha que yo estoy cogiendo y quitándome tatuaje. ¿Tú le quieres que...? Mira, brazos mochados de una vez. Brazos mochados. Brazos mochados de una vez. Para que lo sepa. Está loco coño. Bueno. Vamos. Bueno. Vamos. Gracias.